en el corazón del Bajo Cauca. En el paro minero de este año, el Clan del Golfo utilizó niños y jóvenes del noreste antioqueño, así lo comprobaron los investigadores de la Sijín de Protección de la Policía que infiltraron la banda. Alias Usquitar fue el designado por los jefes del Clan del Golfo, alias Ángelo y el Costeño, para coordinar las acciones terroristas ejecutadas por niños y jóvenes. El secretario de Gobierno incluso denunció que al finalizar el paro minero, el Clan del Golfo llegó al máximo descaro criminal. Hicieran cerrar todo el sector productivo, todo el sector comercial y a los dos o tres días de haber dejado o permitido abrir, llegaran muy puntuales a cobrar la extorsión, eso es el colpo. La extorsión es un delito que padecen los habitantes del noreste antioqueño, especialmente de Vegachí, desde hace varios años. Sin embargo, asegura uno de los afectados, en los últimos meses el delito se disparó. Lo peor es que los extorsionistas pasan a recoger el dinero en moto en días y en horas ya acordadas. Un comerciante que pidió reserva de su identidad lanzó una grave denuncia contra la policía de la zona. Se ha aumentado, diría yo, en un 120% desde hace aproximadamente cuatro o cinco meses atrás, desde el año pasado, los meses de octubre y noviembre. Ellos llegan a los negocios e inicialmente le dicen a uno como comerciante que tiene que pagar una entrada. Normalmente esa entrada oscila en cuatro o cinco millones de pesos y ya para los días 15 o 20 de cada mes, acuerdan que uno les tiene que pagar entre 500 a 300 mil pesos. La misma policía nacional hace parte de la nómina del Clan del Golfo. Aquí, hasta los pequeños mineros informales deben pagar el llamado derecho al trabajo, el nombre que le ha dado el clan a su extorsión. Los investigadores aseguran que la banda lleva máquinas a los ríos, obliga o contrata buzos para ejercer la minería ilegal. Incluso en algunas puertas de las viviendas de la zona se observan los improvisados botes que arman para explotar el oro y la ropa que usan los buzos. Les cobran 10 mil pesos por cabeza de ganado a las explotaciones mineras y les están cobrando el 20% de la explotación que extraen. Ellos llegan a realizar el cobro de las extorsiones con toda la información. Les llegan con la cédula ganadera y le dicen usted tiene tanto ganado. A las extracciones de oro le llegan y le dejan un subadministrador para verificar la cantidad de oro que extraen. Pero ¿quién entrega toda esa base de datos actualizada de ingresos económicos de los comerciantes al clan del Golfo? Alias Osquitar es la clave para los investigadores. También una concejal del municipio a quien señala la fiscalía de hacer parte de la logística del clan. Por eso los agentes de inteligencia grabaron los movimientos extraños de varias motos que llegaban especialmente en la noche a la casa de la concejal. Él maneja contactos en la parte administrativa de las alcaldías. En la investigación el grupo de la CEGINDIPRO descubrió algo más. El taller donde según ellos arreglan las motos del clan y les cambian las placas o se las quitan para que los jóvenes reclutados por el clan se movilicen por el pueblo como campaneros o para ir a cobrar las extorsiones a los comerciantes. Una cámara de noticias Caracol grabó como sin placa en la moto señalados jóvenes integrantes del clan pasan antes de cobrar la extorsión una, dos y hasta tres veces por el frente del establecimiento. Desde la institucionalidad la situación es muy apremiante por eso porque no tenemos cómo darle respuesta a la ciudadanía y la ciudadanía se tiene que adaptar de alguna manera que es lo grave se tiene que adaptar a convivir con estas situaciones a convivir con el jíbaro en el barrio a convivir con la extorsión en el establecimiento de comercio a convivir con que sus hijos, hijas estudien con quien vende y expende estos estupefacientes en el colegio y para nosotros es esa zozobra, es infierno de no poder atender de manera oportuna y contundente todas estas situaciones, ahí es donde necesitamos el apoyo. Y el apoyo llegó a la zona desde hace dos meses, allí el grupo especial de inteligencia de protección de la policía que con el apoyo del ejército y la fiscalía infiltraron la red del clan. Llegaron a los señalados centros de operaciones de la red. ¿Tiene la matrícula de esta moto? Uno de los primeros en ser capturados fue alias Ángelo, el jefe del clan en la zona. Está siendo capturado por parte de la policía nacional. Luego fue detenida la concejal. La policía se viene a comer aquí, yo le ofrezco el apoyo que me da como concejal. Esta concejal era la encargada de recibir todo el producto de la renta criminal, además era la encargada de entregar a estos delincuentes información privilegiada en materia de seguridad de la cual les servía a ellos como instrumentos delictivos. También fueron aprendidos ocho menores de edad, entre ellos el joven conocido como Ferraquito, quien había sembrado el terror en Vegachí y otros municipios del nordeste antioqueño. Es importante destacar que fueron 200 aproximadamente los niños, niños o adolescentes que fueron utilizados por esta subestructura. También cayeron 20 señalados integrantes de la organización. Según la misma policía y las fuerzas militares, viene una segunda fase en esta acción contra la delincuencia contra el clan del Golfo. En esta segunda fase, aseguran, podrían caer varios funcionarios públicos, no solamente del municipio, sino también del departamento. Pero la pregunta que queda entre los pobladores es, ¿quién va a salvar a los niños de Vegachí? César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.